¡Ay, póngame la parte esta de él! Bueno, es un hombre que nunca dice no a nada. Siempre está para cualquier persona que le pida ayuda. Yo lo admiro. Estoy orgullosa de él. Si me preguntaran si lo volviera a elegir, yo lo vuelvo a elegir. No solamente como la persona que pasé los días conmigo, sino como el padre de mi hija, que para mí es tan importante. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué tan emocionado! La pandemia para mí fue muy fuerte. Y estuve en ese momento tan difícil que... ¡Y llora, llora! Y nunca se alejó, al contrario, siempre estuvo ahí. ¡Lágrima de cocodrilo! Y para mí esos dos años han sido cruciales. Es por eso que yo sé que ella es la persona con la que me quiero y yo sé que me voy a quedar porque esos años para mí fueron... Seguramente cambiaron a mucha gente. A mí, los dos años de la pandemia me cambiaron por completo mi forma de pensar. Esos dos años me hiciste, me diste un hogar, que es lo más complicado. Familia todos somos, podemos tener mucha familia. Pero el hogar viene de hoguera y eso lo hemos construido nosotros. Y eso es lo más complicado. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo quedaron las anteriores mujeres? Carla Tarazona, o sea, no le dio un hogar. Le dio una familia, no le dio un hogar. No, esta es la primera. Hijos, para él no es sinónimo de hogar. Vaya, vaya, qué insultante puede llegar a ser. Y ella dice que lo admira. Esas palabras no debió de dárselas todavía. Hay palabras que uno nunca debe de decir, Pamela Franco. Él es un hombre que no le dice no a nada. Ni a nadie tampoco. Y sobre todo algunas mujeres que se le cruzan en el camino. No sabe decirles no.